saludo mi nombre es francisco freites y esto es consejos de oro saludos bienvenidos gracias a todos los que ya se suscribieron en mi canal y bueno no olviden activar la campanita para que no se pierdan de nada ok continuamos ahora con lo que es el sampler los controladores midi usándolos como sampler con ableton light ok entonces hoy les voy a explicar lo que es usarlo haciendo remezclas musicales que me lo han preguntado muchísimo me han dicho que hiciera un tutorial de esto y bueno aquí está que es una remezcla musical esto que lo voy a mostrar ahora una pista de base verdad como la escuchan y tonalidades distintos sintes lo que ustedes quieran entonces se trata de grabar todas las teclas todo el banco completo haciendo distintos cambios con las pistas y las tonalidades como por ejemplo algo así entonces pueden jugar al mismo tiempo con los jinglers y por lo menos entonces de eso se trata lo que es una remezcla musical verdad como pueden ver cuando se trata de remezcla musical siempre casi siempre es bueno aprovechar las primeras teclas para grabar lo que son las pistas musicales porque como vieron ahora mismo acá yo tengo la pista musical en la tecla número uno verdad y porque la grabó allí porque con este dedo puedo tener la pista y con esto te lo puedo mover lo que es el pitch vender para yo poder jugar y se ampliar me explico por lo menos piso aquí con estos le doy al sampler y con esto muevo el pitch bend entonces por eso siempre se aprovechan lo que es las primeras teclas para grabar las pistas o las bases con lo que vamos a hacer una remezcla musical ahora nos vamos a cómo grabar y cómo hacer esa remezcla verdad ok estamos acá en el programa voy a darle nuevo set like para que se coloque el programa desde cero como cuando lo abrimos aprovechó a aprovechó a decirle lo que no se hayan suscrito al canal háganlo porque ahora es cuando vienen buenos tutoriales referente a todo que ya todo a mezclas a sampler efectos a trucos así que suscribas continuamos aquí tenemos el programa ya cuando lo abrimos normalmente verdad como se lo dije en el video anterior les aparece esta vista estos triangulitos que tienen acá son las distintas formas de vista que tiene el programa explorar cerramos abrimos acá tenemos el explorador verdad entonces nosotros vamos a usar lo que es la parte horizontal como lo dice la rayita acá vertical horizontal aquí tenemos uno dos tres y cuatro canales dos canales midi y dos canales de audio para esto vamos a usar nada más un solo canal midi que es el que necesitamos vamos a cerrar este lo que hago es borrarlo lo selecciono le doy a delete borro borro y borro y borro ya me quedé con un solo canal nada más chévere lo único que necesito verdad ahora me voy para acá para el drum rack y lo arrastro a mi canal midi ahí ya lo tenemos y el drum rack me aparece en la parte de abajo acá lo tenemos y que es el drum rack bueno que ahora yo piso cualquier tecla del controlador midi del teclado y acá se me va a aparecer a iluminar un cuadrito amarillo diciéndome cuál es la tecla que yo estoy tocando en ese momento verdad necesitamos la primera tecla lógicamente para empezarlo a grabar que podemos empezar a grabar si queremos desde acá para acá sin ningún problema no pasa nada entonces tocamos la primera tecla y ya yo sé que es esta que me está iluminando en amarillo incluso me la sombrea en este color azul verdad ok ahí la tengo existen dos formas de grabar el controlador midi una fue como se lo dije en el vídeo anterior y otra como se lo voy a explicar ahora y las dos tienen un porqué ustedes deciden cuál de las dos quieren usar verdad la número uno es esta que lo voy a mostrar ahora que arrastre el drum rack apareció acá abajo y voy a irme a buscar lo que yo quiera grabar acá vamos a buscar un jingle francisco freite vamos a agarrar este lo máximo música como les dije con este redondito monitoreamos escuchamos lo que queremos revisamos una vez que tenemos el tics bueno ya mezclados ya lo tenemos entonces lo apagamos para que no sea repetitivo verdad ya que lo tengo que sé que es este el que quiero le vuelvo a la tecla la veo y arrastró el tics directamente al pad al cuadro que me está mostrando donde está la tecla y nos va a salir este digamos editor que tengo acá verdad como les expliqué en en el vídeo pasado si le doy sigue sonando tenemos las dos vistas la one shop verdad y tenemos la clásica acá le vamos a tumbar este volumen verdad se lo ponemos a cero y aquí lo llevamos a cero debe y acá en clásico le vamos a tumbar lo que es francisco freite el release y allí ya lo tenemos como lo queremos vamos a arreglarle bien el espacio para que no quede ningún aire y pues suponiendo que yo quiera nada más la palabra mezcla acá lo puedo editar para acá este triangulito que están viendo lo cierro y sólo me va a sonar la palabra mezcla 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 más lento mezcladas más rápido para jugar como sampler mezcla 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 mez entonces que sucede, nosotros podemos seguir grabando toda, toda, toda estas teclas de la misma manera voy a cambiar lo que acabo de grabar en la 1 para la 2, simplemente piso la número 1 piso la número 2 veo donde me alumbra la número 2 y lo que hago es sencillamente arrastrarla, la que ya grabé para la número 2 y ya me aparece en la tecla número 2, ¿por qué? porque les dije que la tecla número 1, las principales cuando se trata de remezcla la usamos para las pistas esta tecla la vamos a usar para las pistas y aquí ya tenemos un tics entonces vuelvo y repito, la primera forma de grabar, arrastramos y ya, al cuadro si yo agarro voy a buscar acá que ya yo tengo una carpeta seleccionada con lo que voy a usar para este tutorial tema seleccionado dice acá ustedes pueden agarrar cualquier carpeta de su computador arrastrarlo de su disco duro y lo arrastran para acá y sencillamente aquí le aparece la carpeta para que no tengan que estar buscando donde lo tengo y navegando y perdiendo tiempo sencillamente lo ponen aquí y tienen una búsqueda rápida ok entonces acá yo tengo algo que yo ya seleccioné para esto como dice tema seleccionado ahora aquí yo tengo ya un loop un pedacito de un tema cualquiera y lo monitoreo ¿verdad? esto es lo que yo necesito yo necesito acá colocar un loop o un bucle como lo quieran llamar para poder montarle los tices y los tonos que yo quiera para hacer una remezcla ¿verdad? entonces monitoreo chévere es este que me gusta agarro el loop le doy a la tecla otra vez fíjense de la forma que estoy grabando de la forma que lo estoy haciendo vuelvo otra vez a seleccionar la canción y la arrastro a la tecla que me está diciendo que es esta y ya acá me aparece ¿verdad? vuelvo a hacer el mismo procedimiento este lo bajo a cero lo coloco en cero de vez que es el volumen que necesito me voy a la vista clásica ¿verdad? esto ya lo expliqué en el video número uno los que no lo hayan visto vayan al video número uno para que tenga la secuencia vuelvo y repito ok y cuando estamos acá termino le bajo esto a cero también y allí lo tengo pero se termina como pueden ver acá dice el loop entonces lo que hago es la sombreo y ya la tengo en loop ¿ves? ya está listo entonces ya yo podría dejar el loopizado y tocar esta tecla mezclas 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 ¿ves? de eso se trata una remezcla pero acá vamos a tener un problema que yo lo estoy haciendo así a propósito para que ustedes entiendan porque se usan dos formas de grabar si yo agarro y piso la pista y cuando yo quiera ampliar el tics que yo mueva el pitch bend miren lo que va a pasar mezclas 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 la pista también se está moviendo o sea la pista también se está moviendo con el pitch bend entonces cuando nosotros hacemos remezcla necesitamos que esta pista no la mueva el pitch bend para nosotros poder ampliar las otras cosas que nosotros tengamos en el teclado ya sean tonos o sean jingles tics o acapella cualquier cosa ¿verdad? por eso existe otra forma de grabar estas teclas en especial o incluso todas ya les voy a decir por qué entonces fíjense si le doy acá no puede pasar eso porque no puedo jugar con la remezcla entonces ¿qué hacemos? para esto para resolver este problema vamos a grabar de la segunda forma ¿verdad? que también se la dije de entrada en el video número 1 se la voy a volver a explicar voy a buscar la primera tecla ¿verdad? y la voy a eliminar me paro encima de la tecla le doy un clic derecho y dice renombrar eliminar acá le doy eliminar ya la eliminé no tiene nada solo tenemos la tecla número 2 donde tenemos el tics entonces ¿qué voy a hacer? bueno le voy a la tecla número 1 me voy acá arribita ¿verdad? en el explorador donde dice instrumentos ¿verdad? instrumentos y voy a agarrar lo que dice sampler y este sampler lo voy a arrastrar al cuadro al cuadro de la tecla que quiero grabar lo agarro y lo arrastro y lo suelto y me va a aparecer esto que tengo acá abajo el sampler ¿verdad? luego de que me aparece el sampler ahora sí voy a buscar de nuevo lo que yo quería hacer ¿verdad? el loop en la carpeta que agarré que se llama tema seleccionado y el loop lo voy a arrastrar no al cuadro sino al sampler lo agarro y lo arrastro ok entonces luego de que lo arrastro al sampler no al cuadro sino al sampler ¿verdad? me va a aparecer de esta forma entonces como ustedes pueden ver si yo le doy a la tecla ya lo tengo ¿verdad? va a sonar bajito y acá tengo tres opciones me dice una comienza y está una rayita vertical que me dice que termina si le doy comienza y termina vamos a escuchar la número dos si le doy a la número dos le doy y esa es la de loop ¿ve? esa es la que nos interesa y tengo esta número tres que si le doy por los dibujitos que veo es que llega y se devuelve en reversa efectivamente entonces como pueden ver tienen varias opciones de efecto para las pistas que ustedes ya van en la creatividad de cada quien nosotros en este caso necesitamos la del centro ¿verdad? tenemos acá el monitoreo que nos dice que la pista está bastante bajita y aquí dice ball lo piso y lo voy a poner sin que me pegue clip rojo acá le voy subiendo ¿verdad? hasta que me suene como la quiero más o menos allí está bien entonces como podemos ver si le doy sigue estando activado el pitch el pitch bend que es lo que nosotros queremos desactivarlo para cuando toquemos las otras cosas que tenemos en el teclado no nos fastidie ¿verdad? la pista no se mueva sino solamente lo otro que tenemos entonces ¿cómo lo hacemos? de la siguiente manera grabando de esta manera de la segunda opción con el sampler como se lo estoy mostrando tenemos esta parte que dice acá midi como pueden ver acá midi estamos acá ¿verdad? en sampler estas vistas que tenemos acá abajo dice zona sampler pitch filtro modulación y midi nosotros nos vamos a ir para la parte midi y aquí abajo voilà está lo que estábamos buscando nosotros estamos buscando desactivar el pitch bend el rango para esta tecla nada más entonces esto lo ponemos a cero dejo pisado el mago lo arrastro hacia abajo y como pueden ver ya lo puse en cero entonces quiere decir que ahora está desactivado vamos a hacer la prueba lo piso como pueden ver el pitch bend quedó totalmente desactivado es lo que nosotros queríamos ¿verdad? ok ya lo tengo ahora me voy para zona perdón me voy para sampler y ahí lo tengo tal cual como lo quería ahora hago la prueba con el jingler mezclas 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 perfecto ¿ven? entonces por eso existen las dos maneras de grabar una cuando son solo tices y esta cuando se va a usar una pista para hacer remezclas musicales para mí por lo menos a mí en lo personal me gusta siempre grabar de la segunda manera incluso mis tics ¿por qué? porque de la primera manera ¿verdad? de esta se lo voy a explicar busco los tics vamos a buscar otro tics que nos gusta máximo en música por decirle este ¿verdad? vamos a hacerlo en la tecla número 3 si yo grabo de esta manera la número 1 lo arrastro para acá me aparece esto de una vez como ya se lo expliqué bajo aquí el volumen me voy acá a 0db ¿verdad? me voy a clásico le tumbo el release y aquí lo tengo lo máximo en música lo máximo en música pero grabando de esta manera no tengo la opción de darle acá al pitch ven el porcentaje que yo quiero para que se escuche aún más rápido o más lento en cambio de la grabando de la segunda opción si la tengo como por ejemplo ahora la voy a hacer voy a grabar esta otra tecla de la opción que yo les recomiendo que graben siempre todo ¿verdad? la piso la veo cual es me voy acá a instrument ¿verdad? agarro el sampler lo arrastro al pad ahí ya la tengo y ahora sí me voy a mi carpetica donde tengo los tices y lo voy a buscar y aquí en vez de soltar el tics aquí en el cuadrado lo voy a soltar aquí en el sampler ya lo tengo como pueden ver está bajito acá tienen la referencia ¿verdad? subimos el volumen como les dije anteriormente le vamos dando vemos acá ahí está ahí está perfecto ¿verdad? pero entonces fíjense tenemos dos grabaciones dos grabaciones esta de la forma número uno ir hasta donde llega escuchen hasta donde llega la velocidad del pitch bang en cambio de la segunda forma ¿verdad? ahora mismo está estándar igual que esta pero si yo me voy para acá como les digo para la parte midi aquí abajo donde lo eliminamos también tenemos para subirlo y bajarlo a placer entonces si yo lo pongo está en más 5 si yo lo pongo en más 15 escuchen ahora como se va a mover esto están viendo hasta donde llega miren a la diferencia de grabando normal se escucha así no da más ¿ve? en cambio de la segunda forma miren hasta donde llega se escucha mejor entonces a la hora de samplear esto nos conviene muchísimo lo máximo en música estas son las dos formas de grabar ahora nos vamos a lo que sería grabar un tono un tono de cualquier canción para tocarlo en una remezcla ¿verdad? voy a elegir estas tres teclas porque voy a usar una tonalidad de tres teclas que sería más fácil para mí para mis dedos también eso lo pueden elegir ustedes como hacen su distribución en lo que es la parte de las teclas lo pueden elegir a placer ¿ok? me voy para acá para la primera tecla y lo puedo hacer de la dos formas puedo grabar el sampler como les dije usar el sampler y arrastrarlo para acá o directo como yo en este caso no necesito colocarle más o menos sino lo estándar porque son tonalidades que voy a tocar no necesito grabarlo con el sampler sino lo puedo hacer normal entonces lo voy a grabar de la primera forma normal vengo para acá toco mi tecla ¿verdad? escucho que este sea el que necesito ya lo monitoreé y ahora me bajo esto a la primera tecla aquí tengo lo que quiero lo toco ¿verdad? lo veo y ¿qué vamos a hacer acá? aquí vamos a separarlo tono por tono en un por tecla en cada una de las teclas ¿verdad? entonces fíjense aquí tenemos una vamos a dejar esta aquí ¿verdad? aquí y esta sería la primera tecla ya la tengo seleccionada vamos a hacer lo mismo que hacemos con todas que ya se los expliqué en el volumen 1 le bajo acá esto lo pongo a 0 de B aquí que es la salida del volumen para que todo me suene parejito como debe ser y aquí le bajo el Relay ya está y ya estamos ya tengo la primera ya tenemos grabada la primera tecla ahora nos vamos a la segunda toco la segunda y me vengo para acá ¿verdad? aquí puedo navegar y ver cuál es esta ok aquí está la segunda agarro el loop lo vuelvo a arrastrar y me voy para la segunda tecla aquí estoy con la segunda tecla y voy a hacer lo mismo el segundo tono lo coloco acá entonces como ven acá voy a agarrar nada más la tonalidad que necesito esta entonces ya tengo la número 2 y me vengo para la número 3 que sería esta ¿verdad? pero me doy cuenta que ahí se repite un tono y es el siguiente viene siendo este que está acá tiene que estar muy pendiente con eso ya eso ustedes cuando están escuchando el mismo video le va a decir si hay un tono que se está repitiendo entonces en vez de grabar 4 o 5 teclas ya ustedes saben que con 3 o con 4 hacen el mismo tono que que quieren tocar pues entonces ¿ves? me falta acá la número 4 que sería el cierre agarro arrastro igual manera para acá el loop y hago el cierre que es esta que está acá es la más larga ¿verdad? en la número 2 arreglamos el volumen tal y cual como se lo he dicho con todas las teclas la ponemos a 0 de B para que todas suenen igualitas y acá relax para abajo y con la número la última 1, 2, 3, 4 4 tonalidades fíjense aquí hay 1, 2, 3, 4 5, 6 y afínense sale con 3 mire ¿verdad? entonces la primera tecla la voy a borrar porque no la necesito la elimino y ahora lo que voy a hacer es correrla para acá vamos a esta va a ser la número 1 la busco esta ok esta viene la agarro va para para acá la arrastro aquí esta va a ser la número 2 que bueno que me está pasando esto porque así ustedes pueden ver también otras cosas que les pueden suceder como la resuelven ¿verdad? entonces esta la arrastro para acá y ya y esta viene para acá una anterior y ya las rodé entonces ya las tengo acá fíjense tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos y yo la estoy haciendo con 3 nada más entonces fíjense lo que es una remezcla un ejemplo ahora está sonando la pista ok fíjense ya tenemos grabada toda nuestra remezcla como la queremos ya la tenemos toda lista ahora ¿cómo guardarla? ¿cómo guardar ese show? bueno así de fácil nos vamos a ir para acá ¿verdad? y donde dice guardar set la y como le damos allí clank y allí nos va a aparecer esto preguntándonos dónde y cómo con cuál nombre queremos guardarlo por decirle algo le podemos dar en escritorio y yo le coloco prueba 1 ¿verdad? le coloco prueba 1 y lo guardo ¿verdad? ¿qué aconsejo yo? ya lo tenemos guardado pero ¿qué pasa si nosotros llegamos a mover alguno de los archivos que usamos ¿verdad? de nuestra carpeta en el computador cuando volvamos a llamar la remezcla puede ser que no se carguen completo los samplers y bueno eso sí queda rabia entonces ¿qué debemos hacer para que no nos suceda eso? una vez que ya guardamos como como le mostré ahorita ¿verdad? que guardamos el set light guardar el set light le vamos a dar tenemos la remezcla y le vamos a dar aquí donde dice recopilar todo y guardar allí es donde le vamos a dar blank y entonces acá te va a salir esto que dice especificar que archivos de medios utilizados se deben copiar en el proyecto o sea ¿qué quieres guardar? ¿verdad? él te hace distintas preguntas lo mejor es dejarlo todo encendido por si usaste algún algún clap algún snare algún kit de acá el mismo ableton todo te lo va a guardar allí en esa carpetita donde tú tienes tu remezcla tu show guardado entonces le damos ok bank y él va a guardar en esa carpeta todo lo que nosotros tenemos acá en la remezcla ¿me explico? entonces ¿cómo la llamamos? tenemos dos formas cierro el ableton live ¿verdad? salir me salí la primera forma ok lo guardamos acá en el escritorio ¿verdad? dice prueba número uno aquí está prueba número uno le doy doble clic se abre y dice prueba número uno le doy doble clic y automáticamente se me va a abrir el ableton live con la remezcla que yo acabo de hacer ¿verdad? le doy y fíjense que está ¿ves? como ven ya tengo la remezcla ojo con esto que le voy a decir casi siempre cuando abren la remezcla ustedes le van a dar la primera tecla y puede ser que no le aparezca lo primero que grabaron que fue la pista por decirle algo a esto ¿verdad? ¿cómo van a hacer para moverla? lo único que tienen que hacer es mover en los distintos sampler controladores midi siempre trae esto octavas entonces ustedes van moviendo las octavas si yo le doy para arriba fíjense que se movió si le doy una más ¿ves? ya que me voy moviendo entre las octavas de lo que es el controlador midi si le doy para atrás ahí está donde yo la tengo y está ¿ok? y la otra forma que tenemos de llamarlo es ¿verdad? vamos a cerrar el light abrimos nuestro light normal ¿verdad? lo abrimos y cuando lo abrimos el acá en archivo dice abrir set light reciente yo le doy prueba uno me aparece de primera fue el último que estábamos trabajando ¿verdad? y cuando le doy fíjense ya me apareció todo mi banco esas son las dos maneras que tienen de llamarlo y la manera que tienen de guardarlo esperando que haya sido de su agrado con esto me despido y será hasta el nuevo consejo de oro nos vemos chao